¡Bienvenidos a Bathurst! Hoy vinimos aquí, eso está en francés, no me va a salir y se encuentra aquí, tómenle un screenshot para que puedan ver la dirección Esta granja de agroturismo horticultural es un yupic es decir, tú cosechas lo que quieres comprar Aquí puedes disfrutar de la recolección de fresas y frambuesas en familia Puedes pasear por los campos, una mini granja y el kiosco de frutas y verduras Tienes que venir con tiempo para disfrutar tu almuerzo en las mesitas de picnic que hay a un lado de la granja Ellos se dedican a la producción hortícola para el mercado de productos frescos desde 1978 En el 2017, esta granja fue certificada por Canadá GAP un programa de seguridad alimentaria en la granja del Canadian Horticultural Council que es una finca que produce una variedad de frutas y verduras y plantas con flores que se venden en el mercado de productos frescos También tienen un famoso programa de cajas de verduras Algunos productos procesados también están disponibles en el kiosco de la granja La agricultura sostenible y ecológica es una prioridad en esta finca Está abierto en temporada y lo que más te recomiendo es visitar la granja a finales de junio, julio y agosto cuando las flores y frutas han florecido Aquí te dejo este video para que disfrutes y veas la variedad de frutas, verduras y bellas y hermosas flores que tienen para cuando tú gustes ir a visitar te lleves un bello recuerdo Aquí te dejo el video ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola!